Estilocratas, ¿cómo se encuentran? Yo me he dado cuenta que no todos se preocupan por la ropa interior y de hecho, también me preocupó mucho el asunto de que no la cambien todos los días a lo mejor la cambian día de por medio y no creo que eso sea lo correcto Yo soy Ricardo Domínguez y este es el canal de Estilocracia, que es el canal para ustedes y esto de la ropa interior es un asunto de estilo, depende para qué los quiere uno si para hacer ejercicio en el gimnasio, si para ir a trabajar en la oficina si para andar en la calle normal sin ningún compromiso Así que vamos a hablar un poco acerca de la ropa interior de los hombres el tipo de costuras que llevan para que no se marquen y hasta dónde deben llegar, si arriba de la cintura, abajo de la cintura esa es la parte interesante La ropa interior es un tema que al cual pocas veces le ponemos atención sin embargo, por higiene y por comodidad hay que conocer cuáles son las opciones existentes de calzoncillos Hoy les vamos a hablar de los diferentes tipos de calzoncillos que hay y cuáles son sus ventajas y desventajas Boxer, diseñado como los shorts de los boxeadores Esta prenda interior se ha convertido en una de las favoritas del público masculino debido a la soltura y frescura que permite su diseño Tienen un resorte ajustado a la cintura y una tela que permite la ventilación Los contras se deben a su gran resorte que sobresale del pantalón y no es una prenda para actividades deportivas Boxer abierto Por suerte, hay tipos de boxers que se pueden ajustar a tus necesidades si el boxer clásico no te convence Las características principales del boxer de corte abierto son las aberturas más espaciosas para las piernas y las costuras están pensadas para dar más espacio y comodidad al movimiento Boxer brief Favorito entre muchos hombres es la combinación ideal de estilos que reúne las mejores características en una sola pieza, comodidad y ajuste El boxer brief tiene la estructura y la apariencia de short de ciclista ajustado al cuerpo el soporte de un brief clásico y la cobertura que brinda un boxer además de la práctica abertura para facilitar ir al baño Más cómodos para el ejercicio Calzoncillo tipo brief Sin duda, la definición de la ropa interior masculina Se trata del estilo más clásico de ropa interior masculina Es una pieza un tanto ajustada con banda ancha a la altura de la cintura apenas unos centímetros abajo del ombligo Deja las piernas completamente al descubierto mientras ofrece cobertura para el frente y la parte posterior del cuerpo Trusa o slip Este es el más ajustado debido a que hace presión provocando que la zona testicular sube No recomendables para el uso cotidiano pero sí para actividades deportivas Trunk o nadador Este estilo se inspira en los trajes de los nadadores de los años 50 Son cortos y ajustados pero sin la práctica bragueta El material más utilizado de este estilo de ropa interior masculina es la microfibra ya que permite lograr el ajuste requerido con la ventilación necesaria elegantes y frescos Bikini La menos popular pero con el beneficio que muchos hombres buscan No se nota bajo la ropa Este tipo de calzón se asienta a aproximadamente 10 o 12 centímetros de la cintura por debajo del ombligo Definitivamente no es para cualquier tipo de hombre ni para cualquier tipo de físico no incluyen bragueta Por lo pronto es todo lo que podemos decir acerca de la ropa interior particularmente de esta prenda Ya después hablaremos de las camisetas tank y de las camisetas t-shirt para que tengamos un panorama completo de cómo es la ropa interior de un hombre con estilo para que tengamos un tiempo de solas Es eliao y Ver de